Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. Hola, hoy me viste Blessed, before and after. Somos fabricantes colombianos y vendemos al por mayor para quienes quieran ser nuestros distribuidores. En pantalla estará apareciendo un número para que se contacten con nosotros. Vivimos en pro de las mujeres cabeza de hogar para que tengan su propio trabajo y su libertad financiera. Bueno, hoy queríamos comenzar hablando de lo que significan los vestidos de baño. Me imagino que para una mujer siempre son importantes, pues para los hombres no tanto, pero para las mujeres sí. Y hemos descubierto un emprendimiento con todo el estilo en Medellín. Soy López y soy diseñadora de modas. Este sueño de la moda comenzó desde que tengo 9 años que aprendí a coser. Ha sido lo que siempre he querido hacer desde muy pequeña. Sabía que esto era lo que quería. Me dediqué a hacer bolsos, leggings, camisetas. Hasta que un día, un señor de Barranquilla me encargó 200 bikinis y no tenía ni idea de cómo hacerlos. Entonces, me pagó. Yo dije que sí, obviamente era una gran oportunidad. Entonces, dije que sí y me puse en dedicada a aprender a hacer bikinis. Desbaraté muchos bikinis, compré muchos bikinis hasta que lo logré, aprendí. Y por eso en este momento me dedico a eso porque vi que era una gran oportunidad ya que las mujeres no quieren repetir bikini cuando salen de vacaciones porque obviamente en las fotos quieren ver diferente. Y por eso ahora tengo mi marca llamada Nice & White. Como les conté, me dediqué a estudiar todo lo que tiene que ver con vestidos de baño. Estudié textiles, figuras femeninas y me di cuenta que había la necesidad de crear algo para que las mujeres todas se sintieran seguras en la playa y que pudieran utilizar bikinis de diferentes estilos como para personas más rosas, personas muy delgadas. Entonces, aquí podemos encontrar mucha variedad. Tenemos prendas para todas las edades y para todos los cuerpos. Te invitamos a nuestra tienda para que puedas armar el bikini a tu gusto. Y este es el valor agregado a nuestra marca Nice & White. Sabemos que las redes sociales y el mundo digital es bastante importante, por eso tenemos un invitado muy especial, Ángel Palma. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ángel, yo quería hablar un poco de lo que está significando en este momento todo este tema del mercadeo con influencers, con el mercadeo digital. Está cambiando todo, ¿cierto? Definitivamente está cambiando la forma en que hacemos negocios en que se mueve el comercio en general. Entonces, ya hoy en día todo es a través de internet, con colaboraciones, a través de anuncios por Instagram, Facebook, YouTube. Entonces, así van a crecer mucho más las marcas y los negocios también físicos como tal. Ángel, yo he visto que esto del marketing digital está muy de moda. Bastantes personas me escriben a ofrecerme negocios, propuestas de marketing y yo no sé bien cómo funciona eso. Ok, pues depende, ¿sabes? Pero pues digamos que aprender a hacer marketing digital es básicamente donde tú puedes aprender a hacer anuncios en internet, copies, imágenes o videos de cómo llegar a las personas de manera correcta con tus productos o servicios. Entonces, pues simplemente si te hacen alguna propuesta que sea para aprender a hacer eso, está bastante bien, ¿sabes? Solamente con aprender a hacer tráfico o pago pues puedes vender lo que tú quieras, ¿sabes? Llevar tu emprendimiento a otro nivel. ¿Qué es tráfico o pago? Porque a mí me queda esa duda, pues siempre he pensado como que eso quiere decir que por el número de reproducciones y todo le pagan a uno. Sí, no. Tráfico o pago es un término dentro del marketing digital que se refiere a pautar publicidad dentro de Facebook Ads o YouTube Ads o Google Ads como tal. Sí, la verdad es que las personas, digamos que si yo digo no, yo me dedico a hacer tráfico o pago, pues no sé, las personas tienen ahí esa incertidumbre de que... Ángel, invítanos a tus redes sociales para estar pendientes de todo lo que publicas. De una, bueno, me pueden encontrar como Ángel Palma, emprendedor en Instagram, igual en YouTube y en TikTok también. Ahí comparto tips de marketing y cómo generar ventas a través de redes sociales. Definitivamente todo lo digital es muy importante. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros y conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.